Atención, estudiante. Son 18. Lo han hecho muy bien, pero el equipo es una presa demasiado jugosa como para dejarla escapar. ¡Ay! Juventud, divino tesoro. Todo lo queréis para vosotros. Vamos a por ello. Chicos, jugamos por 18.000 euros. Tenemos 18 casillas de ventaja y dos minutos por delante. Y estudiante, tu tiempo comienza. Ya, ¿de qué imperio americano era capital Tenochtitlán? De la Azteca. Correcto. ¿Cuántas veces se casó el literato Pedro Calderón de la Barca? Ninguna. Y es correcto. ¿Qué canción de Serrat comienza con la estrofa Gloria a Dios en las alturas? Fiesta. Y es correcto. ¿Las costas de qué país limitan con el Golfo de Gabés? Canadá. ¡Paramos! No es correcto. Golfo de Gabés. Gambia. No es correcto, chicos. Túnez. Minuto 42 y 15 de distancia y tu tiempo, estudiante, continúa. Ya corresponsal de Televisión Española en China durante 2020. Mavi Doñate. Y es correcto. En la serie, cuéntame, nombre del alocado personaje que interpretó Alicia Hermida. Uf, eh... Pili. ¡Paramos! ¡Ay! No es correcto. No. Alicia Hermida, eh. Alicia Herm... Ay, sí. No, no te asom... No me acuerdo. Alicia Hermida... No lo sé. Maritere. No es correcto, chicos. Valentina. Ah, no me acuerdo. Es la amiga de la abuela, ¿no? He caído luego. Valentina, minuto 31, 14 de distancia y tu tiempo, cazador, continúa. Pero ese capítulo pasó hace mil años. Ya, dilatación permanente de una vena por la acumulación de sangre en su cavidad. Marit. Correcto. País latinoamericano donde nació el poeta Pablo Neruda. En Chile. Y es correcto. ¿Quién compuso la canción Marinero de luces que popularizó Isabel Pantoja? Perales. Y es correcto. ¿Quién fue la primera mujer presidenta de Filipinas? Eh, Corazón Aquino. Y es correcto. ¿Qué leyenda Cari fue presidente del Congreso de los Diputados en 2016? Bachi López. Y es correcto. ¿Quién dirigió la película de 2018, tiempo después? Eh, José Luis Cuerda. Y es correcto. ¿En qué cadena montañosa de nombre selvático nace el río Danubio? En la Selva Negra. Y es correcto. ¿Municipio granadino de donde son típicos los pastelillos llamados piononos? De Guadix. ¡Paramos! ¡No es correcto! Creo que es de Santa Fe. Santa Fe. Yo los he comido en Granada, capital. De Santa Fe. ¡Y es correcto! Retrocede una casilla. 52 segundos, 8 de distancia y tu tiempo, cazador. Continúa. Ya Salomé cantó en Eurovisión. Desde que llegaste ya no vivo llorando. ¿Vivo? Cantando. Y es correcto. ¿Qué grupo de rock canta mi amiga Lucy se ha comprado un perro de la raza Chow Chow? Eh, lo que yo los trogloditas. Paramos, ¿no? Es correcto. Mojinos es cocido. ¡Y es correcto! ¡Retrocede una casilla! 41 segundos. 8. Tu tiempo, cazador, continúa. Ya que político y cantautor español soportó el peso de llevar un país en la mochila. Eh, la bordeta. Correcto. ¿En qué estado de Estados Unidos se encuentra la mayor parte del parque nacional Death Valley? California. Correcto. Novela de Heinz Konsalik sobre el batallón ruso de mujeres que luchó contra los nazis. Paso. ¡Paramos! Yo no lo sé. No tengo ni idea. Yo no lo sé. Un nombre, ¿no? Sí. Nombre del libro. ¿Guerra y paz? No. Batallón de mujeres. Bueno. 25 segundos y tu tiempo, cazador, para seis casillas continúa. Ya. ¿Quién protagoniza el show Dos Tontos y yo junto con José Mota y Santiago Segura? Florentino Fernández. Y es correcto. Dios mesopotámico del cielo cuyo principal centro de culto fue Uruk. Anu. Correcto. ¿Cuántos torneos conforman el Máster 1000 de tenis? Nueve. Correcto. ¿Cuál es la capital de la región autónoma de Madeira? Funchal. Y es correcto. ¿A qué país viajaremos si queremos estudiar en la Academia de Arte de Cranbrook? A Estados Unidos. Correcto. Si veo siete capítulos seguidos de una serie de 45 minutos, ¿cuántos minutos consumo? ¡No dio tiempo! ¡Qué! ¡No dio tiempo! ¡Enhorabuena, os lo habéis llevado! ¡Os lo habéis llevado! ¡Bien! ¡18.000 euros! ¡Que lo habéis conseguido! Parecía que no era suficiente, pero los rebotes... ¡No ha sido! Los rebotes eran muy importantes, chicos. ¡Enhorabuena! ¡18.000 eurozos! Bueno, pues, aunque no lo creáis la experiencia en esta ocasión, ha vencido a la juventud. ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa! ¿Qué artista urbano francés que inspira su obra en el videojuego Space Invaders? ¡Ay, paso! ¡Paramos! El único artista urbano que me suena... ¿Puede ser Basquiat? No es correcto. Es Invader. Se llama así. Invader. ¡Ah! Minuto 47 y 16 de distancia. Tu tiempo cazador continúa. Ya, los cordobeses lo engalanan y Pablo López lo convirtió en éxito. El patio. Correcto. ¿De qué color es Rex, el dinosaurio, de Toy Story? Verde. Correcto. Ciudad estadounidense, donde se localiza la capilla Rotko. En Houston. Y es correcto. Boy Band surcoreana de K-Pop, que recibió cuatro premios MTV en 2020. Paso. ¡Paramos! ¡BTS! Y es correcto. Retrazad una casilla. Muy bien. 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 Buen rebote. Escúchame, lo tenías muy claro, pero ten cuidado. Tenemos que hablarlo con el equipo, ¿eh? ¿Lo hemos lanzado? No podía evitarlo. Yo me quedé sin su concierto. Vamos a por ello. Seguimos. Un minuto 29, 14 de distancia. Tu tiempo cazador continúa. ¿Y a qué actriz protagonizó en 1940 historias de Filadelfia? Catherine Hepburn. Correcto. La llamada Leigh Bosman de 1995 cambió un deporte en Europa. ¿Cuál? El fútbol. Es correcto. Nacionalidad del clásico de cine Duelo al Sol. Estados Unidos. Y es correcto. Aratei Sosaki. Correcto. Mito del cine de los años 20 y 30 conocida como La Divina. Greta Garbo. Correcto. Mujer natural de Milán y filete empanado. Milanesa. Correcto. Rama de la teología que se dedica a la Virgen María. La Mariología. Correcto. Nombres de pila del dúo musical Simon y Garfunkel. Art y Paul. Correcto. Primer país cuya misión espacial alcanzó la cara oculta de la luna en 2019. China. Es correcto. De qué famoso grupo fue guitarrista Juan Valdivia desde 1987. ¿Qué tal? Paramos. La cena, la cena, la cena. Yo también. Héroes de silencio. Adelante. Héroes de silencio. Y es absolutamente correcto, chicos. Retrocedura casilla. Bravo. Seis, 42. Seis, 42. Tu tiempo cazador continúa ya. ¿En qué país desemboca el río Tajo? En Portugal. Correcto. ¿En qué spin-off de Big Bang Theory podemos ver a Sheldon Cooper de niño? Paso. Para amor. Sin duda alguna. La tengo. Espera, espera. Es el joven Sheldon. El joven Sheldon. El joven Sheldon. Y es correcto. Bravos en rebote, chicos. Retrocede a la 12, 16, 33. Tu tiempo cazador continúa ya. ¿Con qué nombre se conoce la fobia volar? Aerofobia. Correcto. ¿En qué mar se encuentra el Golfo de San Blas? En el Caribe. Correcto. Si sumas las piernas y brazos del hombre de Vitruvio, ¿qué número obtienes? Ocho. Correcto. ¿Qué director de cine español realizó el videoclip de OBK, El cielo no entiende? Amenábar. ¡Paramos! No es correcto. OBK. Solo en... Prueba. Es que yo creo que Vigas Luna no. Pero qué trueba. Dadme una respuesta. Podría ser David Trueba. No es correcto. Ni Vigas Luna, que barajabais, ni David Trueba. Es Juan Antonio Bayona. ¡Oh! 15 segundos. Tres casillas de distancia. Tu tiempo cazador continúa. Ya ganó el Oscar por interpretar a Ada en el piano. Jory Hunter. Correcto. Primer director de orquesta española en subir al podio de la escala de Milán. Paso. ¡Paramos! Primer director español. ¿Cómo se llamaba el de aquel programa de la 1 o de la 2? Sí, pero no me acuerdo. Arteta. Creo que era Fernando Arteta. Podría ser. Luis Cobos. Pues yo Luis Cobos. Pero es Luis. Luis Cobos. Luis Cobos. Pero... Luis Cobos. Chicos, necesito respuesta. Luis Cobos. ¿Tenís alguna? Luis Cobos. Luis Cobos. No es Luis Cobos. Es Jesús López Cobos. ¡Oh! Seis segundos, dos de distancia y tu tiempo cazador continúa. Ya entrenador que dirigió la selección española que ganó la Eurocopa en 2008. Luis Aragores. Correcto. Aparato por el cual se puede determinar el índice. ¡Sí! ¡Sí! Muy buenas, chicos. Os lleváis 42.000 euros. ¡Oh, muy bien! Y me has ganado además a Adrián, al estudiante. Bravo por los rebotes que habéis hecho. 42.000 euros. Enhorabuena. Maravillosa caza. Enhorabuena. Esos rebotes han sido fundamentales. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Bravo! Lo han visto fenomenal. 42.000 euros. Muy bien, muy bien. Lo he tenido, lo he tenido. Pensaba que no se pasaba. Es que estoy emocionado. David, ¿cómo los has visto? Pues A, lo han hecho muy bien. B, los voy a cazar. C, ambas son correctas. Y qué sonrisa se le pone al estudiante. Saca el colmillo. Pero como sabéis, esa cifra de 18 puede aumentar si el estudiante falla alguna pregunta y vosotros dais en el clavo. Así que, atención por vuestra parte. Suerte, párate y estudiante. Gracias. Tus dos minutos comienzan. Ya. ¿Cuál es el infinitivo del verbo cuya forma en participio es atañido? Atañer. Correcto. Años que suman un siglo, una década y un lustro. 115. Correcto. ¿Cuál es la ficha más alta en el clásico juego de números llamado Rumi? El 9. Paramos el tiempo. No es correcto. Sí, vale. Sí, el 13. ¿Lo tienes claro, Elena? Sí. Normal, porque es correcto. Muy bien. Primer rebote cazado. David se queda en uno. Tiene que llegar a 18. Tiene un minuto y 46 segundos para ello. Estudiante, tu tiempo continúa. Ya. ¿Qué banda con Alex Turner triunfó cantando I Bet You Look Good On The Dance Floor? Ay, eh, paso. Correcto. Muy bien. Segundo rebote consecutivo que cazamos. Se empieza de cero el estudiante. Tiene que llegar a 18, tiene menos de 100 segundos, 99 en concreto. David, tu tiempo. Continúa. Ya, ¿cómo se llaman las magnitudes físicas que se pueden expresar solo con un número? Escalares. Correcto. ¿Cómo se llama la hermana pequeña de Sherlock Holmes creada por Nancy Springer? Enola. Correcto. ¿Anglicismo para referirnos a los ojos con maquillaje ahumado? Smokey. Correcto. ¿En las orillas de qué río situó Rosalía de Castro su última obra según el título? Del zar. Correcto. ¿El aúd es un instrumento de cuerda o de percusión? De cuerda. Correcto. ¿Qué unidad métrica sale al multiplicar el ancho, el largo y el alto de un objeto? El volumen. Paramos el tiempo. A la otra. No es la unidad métrica que buscamos. Tercera opción de rebote. ¿Qué unidad métrica sale al multiplicar el ancho, el largo y el alto de un objeto? Si está medido cada uno en metros, es el metro cúbico. ¿Y es la respuesta definitiva, Javi? Sí. Pues es la respuesta... ¡Correcta! Tercer rebote en menos de un minuto. David se queda en cuatro, necesita 14 respuestas, tiene un minuto y ocho segundos. Todo puede pasar. Estudiante, tu tiempo continúa. Ya. ¿La presencia de qué dos sales minerales hace que el agua sea dura? El magnesio y el calcio. Es correcto. ¿Parte de la farmacología que marca la dosis a tomar de una medicina? Osología. Correcto. ¿Equipo gallego cinco veces subcampeón de la liga de fútbol? El deportivo de la Coruña. Correcto. ¿Con cuántas bolas se juega un partido de croquet oficial? Cuatro. Correcto. ¿Especia de oso que está en peligro de extinción en España? El pardo. Correcto. ¿El bastón de los pastores es un callado con ella o con Y? Con Y. Correcto. ¿Década en la que se concedió el primer premio Nobel de Economía? En los 60. Correcto. ¿Bisagroarticulación que une las dos conchas de los bivalvos? La charnela. Correcto. ¿Con qué otro nombre se conoce al abecedario dactilológico? En lengua de signos. Correcto. ¿Verdadero o falso? El cantante Dani Martín salió de niño en Barrio Sésamo. Verdadero. ¡Paramos el tiempo! A falta de 22 segundos. El estudiante se ríe por no llorar. Todo puede pasar. A mí me va a dar un infarto. Faltan 22 segundos, chicos, y puede estar aquí. Os repito la pregunta o no hace falta. No hace falta. Falso. Correcto. Nuevo rebote que cazáis. David se queda en 12. Tiene 22 segundos para llegar a 18. Estudiante, tu tiempo. Continúa. Ya, rey de España, cuando Edison patentó su bombilla eléctrica. Alfonso 12. Correcto. ¿Que se desintegra en un átomo que produce rayos gamma? El núcleo. Correcto. Plural de la palabra. Singular, picardías. Picardías. Correcto. Extranjerismo que se asienta en nuestro idioma sin adaptar. Crudo. Correcto. Gallina doméstica joven que no pone huevos. Pularda. Correcto. ¿En qué país es típico comer su burla aquí? ¡No hay tiempo más! ¡Enhorabuena, chicos! En el último segundo, en la última décima, todos y cada uno de los rebotes han sido necesarios para acabar con este abrazo y con esta imagen de emoción. Javi, que te vean la cara de tus padres, que estarán orgullosísimos, que te vean los tuyos desde su bar, ahí, tu madre encantada, con todo el pueblo apoyando. Y qué decir de tus niños, de tu marca, que te ha traído hasta aquí para que acabes el programa llevándote 25.000 euros, chicos. ¡Enhorabuena, enhorabuena de corazón! ¡Perebradlo! ¡A vosotros! ¡Os lo habéis merecido! ¡Hoy estamos en el programa con sonrisa, con alegría, con dinero! ¡Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros! ¡Nos vemos en la próxima casa! ¡Qué tal, chicos! Muy bien, los rebotes ahí súper decisivos. ¡Enhorabuena de corazón! ¡Muy bien jugado! ¡Sí, bien jugado, gracias a ti! ¡Muy bien jugado! ¡Enhorabuena! ¡Lo habéis sufrido, bien! ¡Lo habéis sufrido!